Gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, miembros del Ejecutivo Regional y Público que esta tarde nos acompañan. Muy buenas tardes a todos. Después de escuchar al presidente Garra, señor presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, así como a los portavoces de la oposición aquí esta tarde, me van a permitir, sus señorías, que digan nada nuevo bajo el sol, nada nuevo que no hayamos visto en ruedas de prensa etcétera, 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 y en intervenciones incluso en esta cámara. Ustedes, señorías, esta tarde siguen anclados en el pasado. Y del pasado voy a hacer referencia dentro de unos momentos. Lo llevo aquí en la mano para no olvidarme de él. Y como de costumbre, señorías, sin propuestas. Y el Ejecutivo Regional, como ha demostrado aquí esta tarde el señor presidente, haciendo todo lo posible por mantener, por poner en marcha el aeropuerto internacional de Corvera. Señorías, son conscientes y lo sé. Se ha hecho todo lo humanamente posible, y lo saben, a pesar de los graves incumplimientos de la concesionaria y a pesar también de los palos en las ruedas o chinas que se han ido poniendo en el camino al Gobierno regional para que esto sea una realidad. Se ha negociado, señorías, hasta la saciedad. Pero la vía del diálogo –y lo ha dicho aquí esta tarde el presidente– se rompió definitivamente el pasado 22 de diciembre de 2014 con el fin de las negociaciones del Ejecutivo Regional con Aeromur y el anuncio de un nuevo concurso público para la gestión del aeropuerto. Decisión política, señor presidente. ¿Y por qué? Pues también lo ha dicho esta tarde aquí el señor presidente de la tribuna la absoluta certeza de que la empresa no presentaría medida alguna para garantizar la devolución del aval, que no sea a través de la explotación del aeropuerto y tampoco daba garantías, y liberar a los murcianos de esa carga. Carga que a todos nos preocupa, no les quepa la menor duda. Pero esto a las señores de la oposición, ahora mismo los dos grupos parlamentarios de la oposición en esta cámara, pues también les parece mal. Les parece mal porque sus declaraciones, después de conocerse esta noticia, no se hicieron esperar. Al día siguiente se dio una rueda de prensa por parte del Grupo Socialista, donde acusan al Gobierno –nada nuevo bajo el sol– de desnortado y acabado y que no ha parado de tomar decisiones equivocadas. Eso dice en su rueda de prensa. Lo de acabado entiendo y presumo que lo dicen, al igual que todos, por la cercanía a unas elecciones autonómicas. Es un ciclo, acaba una legislatura. Pero lo de desnortado, señorías, y que solo ha tomado decisiones equivocadas, solo puede obedecer a algo que no pongo en duda en sus señorías. Y es el estricto y único conocimiento de la legislación de contratos del sector público. Y hasta ahí, eso sí lo conocen. Pero no tienen ni idea de lo que es gestionar. No lo tienen, señorías. Ni siquiera han podido estar en la oposición para saber cómo esto se hace, la gestión pública, ese absoluto desconocimiento de cómo se gestiona la vida pública, y en este caso del Gobierno y de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Un ejecutivo como el que ustedes dibujan sería aquel que no reacciona, pues que aguanta que otros tomen decisiones por él y que, mano sobre mano, pues lo que está esperando es que la tormenta escape. Ese serían los calificativos que usted aduce en que es el Gobierno de la comunidad autónoma. Yo creo que más bien es el espejo de algún dirigente nacional de ustedes, pero, en fin, eso me lo voy a callar. Pero este no es el caso del Ejecutivo Murciano, señorías, que ni está acabado, señorías, ni está acabado, señorías, ni está desnortado. ¿Y saben por qué? Pues precisamente porque siempre fue el Gobierno regional, el Ejecutivo regional, quien tomó la iniciativa en este tema. La tomó a finales del año 99 y, tras casi 20 años en reposo administrativo –la historia a la que luego me referiré–, al iniciar los trámites para la construcción del Aeropuerto Internacional de Corbera como eje fundamental de desarrollo y progreso de nuestra comunidad. Tomó la iniciativa en 2006, señorías, tras la declaración de esta infraestructura de interés general por el Estado, de interés regional, de titularidad pública y de aprobado el plan director por el Ministerio de Fomento. Tomó la iniciativa licitando el contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la región de Murcia. La tomó con el aval que todos conocemos, que aquí se ha hablado hasta la saciedad de Dios, que no son 43, son 44. Aquí solamente el portavoz del Grupo Mixto de Izquierda Unida de los Verdes votó en contra. El resto de los diputados presentes en la Cámara votamos a favor. Y yo ahí. Todos votamos a favor. El número, bueno, pues si usted quiere 43 en lugar de 44, para usted, 43. Cuando la concesionaria, señoría, aquí votamos el aval, cuando la concesionaria se dirigió al Ejecutivo regional. Una vez firmado, recordemos todos, el contrato e iniciada ya las obras y le lanzó un SOS para terminarlas. Señorías, todos por responsabilidad dijimos sí. La tomó, o por otras cosas, pero en fin, dijimos sí. La tomó cuando, a la vista de numerosos incumplimientos para la puesta en marcha del aeropuerto y ya finalizadas las obras en 2012, acuerda la resolución del contrato de concesión en septiembre del 2003. Una decisión política también la tomó. La tomó retomando negociaciones. ¿Y por qué? Bueno, pues diálogo, diálogo y diálogo. ¿Qué dirían ustedes? Diálogo, diálogo y diálogo. ¿Qué dirían ustedes? Y también lo pedían por aquel entonces, ahora les recordaré alguna nota de prensa, por el interés general que no era otro que abrir el aeropuerto, que estaba terminado, no se nos olvide, y liberar así a la comunidad autónoma de la región por el aval, que ya estaba sobre nuestras cabezas. La tomó también, señorías, en un nuevo intento de buscar una solución pactada, acudiendo a Bruselas para que dieran el visto bueno a un préstamo participativo. Se tomó también la iniciativa designando a la concesionaria, como usted mismo ha hecho referencia aquí esta tarde, a pesar de los incumplimientos como gestor aeroportuario de Corvera. También se tomó ante la inviabilidad del préstamo participativo que nos comunicó Bruselas, volviendo otra vez al diálogo, diálogo y dileálogo. Volvió a tomar la iniciativa el Ejecutivo murciano. Y se tomó esta decisión última política, que aquí ha dado cuenta esta tarde el señor presidente, el día 22 de diciembre del 2014, ante lo que todos ustedes conocen y que él ha vuelto a repetir en la tribuna, rescindiendo el contrato con la concesionaria ante la certeza de que Aeromur, Aeromur… Bueno, el concepto, señorías, me lo va a permitir, sino rescindir, romper, cortar por lo sano. Las relaciones con la concesionaria. Si usted no quiere que sea rescindir, para usted. Pero cortó por lo sano las relaciones con la concesionaria. Eso no va a cambiar mi intervención. Cortar por lo sano las relaciones con la concesionaria Aeromur, que no garantizaba liberar a los murcianos del pago del aval e iniciar los trámites para un nuevo concurso público, para la gestión de dicha infraestructura, que está terminada, señorías, terminadas. Ustedes, a todo esto que yo aquí he relacionado y más le llaman dar palos de ciego. Marear, entretener… Creo que han sido algunos de sus calificativos. Para el Grupo Parlamentario Popular, señorías, se busca una solución pactada por el interés general de los murcianos, que no es otro que abrir corbera. O lo que es lo mismo, diálogo, diálogo y diálogo, que ustedes, señorías, ustedes, sobre todo el Grupo Socialista, proponen cuando les conviene y denostan cuando otros lo practican, señorías. Para el Partido Popular, todo eso es hacer frente y gestionar. Podría decir de la mejor manera posible, aquí ha reconocido el presidente Garre que se ha demorado demasiado la apertura del Aeropuerto Internacional de Corbera. Pero uno de los muchos problemas es la crisis económica que ustedes nunca vieron llegar y que ha provocado en nuestra región, pues, afrenando importantes proyectos de desarrollo como el aeropuerto. En un momento determinado, leyendo algún diario de sesiones o alguna nota de prensa, no recuerdo exactamente dónde, decía la portavoz socialista que hace años que el Ejecutivo regional debió reaccionar ante los incumplimientos de la concesionaria. Y yo le pregunto, se le ha preguntado también el presidente Garre en qué parte de todo este proceso hubieran ustedes hecho algo diferente. Y también se lo pregunto al portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida-Los Verdes. ¿En qué parte de todo este proceso hubieran hecho algo diferente? La respuesta al portavoz de Izquierda Unida, a la hora, portavoz de Izquierda Unida, ahora, y lo digo por lo siguiente, ya la conozco, no a la val y rescisión del contrato, pero, en más, su respuesta sería incluso no al Aeropuerto Internacional de Corbera. Eso creo que es conocido por todas sus señorías. Voy a retrotraerme. Señor Garre, somos…, pues, eso. En algún momento hay que tirar de hemeroteca, porque la hemeroteca es importante. Aquí yo creo que el único grupo parlamentario, en este momento, cuando voy a hacer referencia en minoría…, bueno, estábamos gobernando, como no puede ser, pero no teníamos la mayoría de diputados que ahora mismo estamos en esta legislatura. Me refiero a la fecha 13 de septiembre del año 2000. Es un diario de sesiones de esta Cámara, donde comparecía el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio para informar sobre la construcción de un nuevo aeropuerto para la región de Murcia. Ya en el año 2000 se hablaba del aeropuerto de la región de Murcia. El señor consejero intervenía, el señor Ruiz Avellán, consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por aquel entonces. Y yo les voy a decir, y si quieren les dejaré copia, textualmente. Aparte de hablar y comparecer, decía…, en el año 1986, lástima, porque no ha podido recuperar el diario, la prensa de ese momento, el 28 de septiembre dice «el presidente Collado declara la verdad que…», abre comillas, «si ganamos las elecciones haremos un aeropuerto». Es que me voy a apoyar. Incluso, coma, si es necesario, coma, lo pagaremos con nosotros, coma, o al menos una parte importante. Cierro comillas. Continúo. El programa electoral socialista del año 87 contenía, efectivamente, como uno de esos objetivos de elaboración, un plan de viabilidad para la construcción de un aeropuerto. Todos queríamos, por lo menos el Partido Socialista de entonces quería un aeropuerto para la región de Murcia, diferente al de San Javier, ¿eh? Estamos hablando diferente. En marzo del año 87, un año después, el consejero de entonces, ¿eh?, del Gobierno socialista de Carlos Collado, Fuentes Zorita, decía en declaraciones a la verdad, entre otras cosas, a esta región le es imprescindible construir un aeropuerto. Cierra comillas. Ahora bien, en octubre del año 87, ahora por lo de las chinas y los palos en la rueda, señorías de la oposición, por lo de las chinitas y los palos en la rueda, en octubre del 87, ese mismo año, el ministro de Transportes, que no era del Partido Popular, Abel Caballero, en declaraciones a la verdad, descartaba la construcción de un aeropuerto en nuestra región. Qué lástima, ¿no? Con lo que indicaba claramente que el Gobierno de la Nación se oponía a tal pretensión. Es decir, el Gobierno de la comunidad autónoma de aquel entonces quería un aeropuerto para la región de Murcia, aparte de San Javier, pero el Gobierno central decía que no, ¿vale? Yo creo que nos hemos trasladado unos cuantos años, pero creo que la situación de la radiografía, señoría, no dista mucho. En definitiva, seguía comentando el consejero Ruiz Avellán, toda la historia de los intentos por conseguir un aeropuerto regional está jalonada de buenas intenciones, que no lo dudamos. Estudios de habilidad e incluso de compromisos electorales que después no se han realizado o a lo mejor no se han permitido. Y créanme, señorías, que no lo digo con ningún tono de reproche a nadie, sino como una realidad histórica. Señorías, esto acontecía en el año 2000, pero venía del año 87. Y yo quiero hacer referencia a la intervención del diputado por aquel entonces de Izquierda Unida, el señor Dolerau. ¿Vale? Sí, me tengo que ir porque la hemeroteca está ahí y hay que recordarla. Decía el señor Dolera, señor pujante, página 2092 del diario de sesiones. Por tanto, coma, lo primero que yo quiero decirle de Izquierda Unida –lo digo yo, lo decía él– y ya termino es que cuente usted con el apoyo que nosotros podamos darle al consejero de Obras Públicas del Gobierno del Partido Popular todo nuestro apoyo. No así para el tema de que pueda asumirla o tenga una financiación, pero sí apoyaba el Aeropuerto Internacional de San Javier. Sí, lo apoyaba. Aquí tengo el diario de sesiones. Le saco de Corvera, perdón. Se lo repito. Mira, lo repito. Por tanto, lo primero que yo quiero decirle de Izquierda Unida –ya termino– es que cuente usted con el apoyo que nosotros podamos darle. Estaban hablando del aeropuerto de Corvera. Vamos a ver. No existía Corvera. Aeropuerto. Vamos a ver. Aeropuerto de la región de Murcia. El nombre de Corvera ha venido ahora. Aeropuerto nuevo. No hablaba de San Javier. Que ya de San Javier existía, señorías. Aquí, ¿eh? Aquí. Por lo tanto, señorías, 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 el Partido Socialista decía que no se va a poner nunca esta infraestructura necesaria para la región de Murcia, que usted contará con el apoyo del Partido Socialista para construir este aeropuerto, que Murcia necesita. Apostamos, apostamos, apostamos. Y creían entonces que era el momento adecuado de acometer la infraestructura. ¿Por qué les digo esto, señorías? Porque desde que yo tengo conocimiento de todo este y he estado preparando esta intervención, más allá de la posición favorable desde ese momento hasta ahora del PSOE, del Grupo Socialista con respecto al aval, a partir de ahí, críticas, reproches, incumplimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ni una sola propuesta, señorías, para salir del impas en que la concesionaria había metido al Gobierno del presidente, en ese caso, en este momento, presidente Valcarce y ahora presidente Garréz. Y dicen, señorías, a raíz, por octubre del año 2013, casualmente, casualmente, tras el primer acuerdo político de rescisión del contrato por retirados incumplimientos por el Ejecutivo murciano, dicen que habían presentado una batería de iniciativas. En los medios de comunicación salen diciendo que ellos han presentado una batería de iniciativas y que exigían la apertura inmediata del aeropuerto de Corvera. Aquí tengo la iniciativa. Y la iniciativa que propone el Grupo Socialista para salir de este impas es, en aras del interés general, que todos decimos que sí, se adopten las medidas necesarias para la resolución del conflicto actualmente existente respecto al aeropuerto internacional de la región de Murcia y se proceda a la apertura inmediata de dicho aeropuerto. Señorías, esto está muy bonito, pero esto es como decir yo quiero la paz en el mundo, yo también la quiero. ¿Pues esto cómo se hace? Ahora subo hasta aquí y me diga cómo se hace, ¿qué cambiaría? ¿Cómo se hace esto? Es decir, ustedes piden que se adopten las medidas necesarias casualmente cuando ya había tomado una decisión política el Ejecutivo murciano para rescindir el contrato por incumplimientos, octubre del 2013. Casualmente ustedes dicen que se adopten las medidas necesarias para resolver el conflicto. Vale, dígame qué medidas son. Batería de medidas, ¿qué medidas son? ¿Rescindimos el contrato? Lo dicen ustedes, sube aquí y ahora me lo dice. A través del diálogo retomamos las negociaciones, retomamos el diálogo que ustedes dicen que hay que practicar cuando les conviene y cuando no, pues no. Bueno, pues ¿qué hace el Ejecutivo murciano? Retomar el diálogo. Pero es más, es más. Diciembre del 2014, señorías, diciembre del 2014, ante la segunda, la decisión última política del presidente Garre de romper, vamos a dejar romper el acuerdo, cortar por lo sano con la concesionaria, para que no me digan si esto es, cortar por lo sano con la concesionaria. El grupo, bueno, el Partido Socialista, en este caso el candidato socialista, dice, reiteramos la necesidad de pedir reflexión y prudencia. ¿Qué me están pidiendo aquí otra vez? Retomar el diálogo con la concesionaria, reflexión y prudencia. Es decir, por incumplimientos reiterados, porque la concesionaria no asegura, no nos asegura a nadie ni no garantiza la devolución del aval, ustedes dicen reflexión y prudencia. ¿Para qué? Para retomar el diálogo, continuamos adelante. Usted eso aquí tampoco lo ha dicho esta tarde, señora García Reterí. No lo ha dicho aquí esta tarde. Bueno, de Izquierda Unida, como ya sé su posición, aunque no, no le pregunto. Y usted siga con el no ahora, usted, portavoz de Izquierda Unida ahora, no antes. Pero, en fin, continúo. Señorías, yo no creo aquí que los desnortados, como ustedes dicen, sea ni el Ejecutivo murciano del Partido Popular ni el Grupo Parlamentario Popular. Aquí realmente son ustedes, señorías, porque estas alfombras rojas que usted aquí esta tarde ha vuelto a poner a la ex concesionaria y también ya se las ha adelantado a la nueva concesionaria, esas alfombras rojas que usted parece poner, o por lo menos a nosotros nos da esa impresión, señorías, casualmente, casualmente, señorías, las dos veces que el Ejecutivo ha tomado una decisión política de poner punto y final con Aeromur por los incumplimientos, pues a nosotros nos chirrían. Igual que chirrían a la sociedad murciana y da la impresión de que ustedes se ponen una vez más al lado de los incumplidores, que no es el Ejecutivo murciano, y de espaldas a la sociedad murciana, señorías. Eso es lo que el Grupo Parlamentario Popular vuelve a ver aquí esta tarde una vez más. Señorías, una región fundamentalmente exportadora y turística como la nuestra, situada en la periferia de España y, por ende, pues, lógicamente la periferia de Europa necesita imperiosamente la puesta en marcha de este aeropuerto, libre de limitaciones, de horarios, de destinos y de muchas otras cosas que yo desconozco, pero sé que usuarios me lo han comentado, señorías, que nos conecte y nos acerque al resto de Europa y del mundo. Y San Javier, señorías, eso no lo puede ofrecer. Este Gobierno estaba tallando contra viento y marea para que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia abra sus puertas, porque con ellas abriremos también las puertas de nuestra región al mundo. Se ha hablado aquí esta tarde del aval. El presidente Garri ha dicho que se va a recuperar a través del canon con la nueva concesionaria. Se ha hablado del cierre de San Javier. No vamos a pasar de tener dos aeropuertos a tener cero aeropuertos. Vamos, es que la propuesta que ha dicho usted esta tarde es que ni se sostiene, señorías. Yo creo que –no lo entiendo, pero creo que debe haber un plan de transición para cómo cerrar un y abrir otro, que yo no lo sé, que yo no lo sé. Usted seguramente sí lo sabe, pero yo lo desconozco. Pero estoy convencida de que debe de haberlo y se tiene que estar trabajando en él, señorías. El personal lo ha manifestado el presidente Garri. Mantener sus puestos de trabajo, esa es nuestra lucha. Lo que yo pongo en duda es cuál es la lucha de ustedes con respecto a los puestos de trabajo de los empleados de San Javier. Esa es la duda que yo aquí manifiesto esta tarde. Señorías, lo cierto y verdad es que los ciudadanos de la región de Murcia disponen de un aeropuerto totalmente construido y listo para empezar a funcionar. Eso es cierto. Podemos empezar a encarzarnos en debate. Podemos decir todo lo que tuviera. Y el Itumas, hasta el Itumas. Pero eso no va a resolver nada, señorías. Quien ha quedado aquí demostrado que quien ha incumplido reiteradamente es la sociedad ahora ex-concesionaria, no el Partido Popular, no el Grupo Parlamentario del Partido Popular y ni siquiera el Ejecutivo murciano del Partido Popular. Ellos no han incumplido. Quien ha incumplido es la concesionaria, porque este es un aeropuerto de todos y es un aeropuerto para todos los murcianos. Y creo que todos debemos de remar en la misma dirección. Señorías, el Gobierno del presidente Gárrez se ha visto en la obligación, lo hemos apuntado –qué rápido pasa esto–, lo hemos apuntado anteriormente, diálogo, diálogo y diálogo de cortar por lo sano y trabajar sobre lo que tenemos, sobre lo que tenemos y empezar a obtener réditos lo antes posible. Y, por lo tanto, debemos de ser positivos. Se ha tomado una decisión, construir un aeropuerto, una decisión avalada por todos, año 2000, por todos los grupos parlamentarios que formaban esta cámara, señorías. Decisión también apoyada por los murcianos, instada por todos los murcianos. Hay antecedentes, no me puedo remitir a ellos, de la República y demás, porque es una fuente de trabajo y riqueza que tanto debería ocuparnos y preocuparnos a los presentes. Señorías, no me da tiempo a continuar con mi intervención, porque, señor presidente, me va a tocar enseguida a decir que termine. Pero sí que quiero presentarles a sus señorías, creo que son conocedores del informe que se publicó por la Cámara de Comercio de Murcia en junio del año 2014. Aquí vienen todos los beneficios, beneficios económicos para la región de Murcia asociados a la apertura del aeropuerto internacional de la región de Murcia. Son muchos, señorías. No lo dice el Ejecutivo, no lo dice el presidente Garre. El presidente Garre no dice se van a crear tantos puestos de trabajo. Aquí sí, aquí sí. No es el presidente Garre, no es el Gobierno del Partido Popular. ¿Vale, señorías? También lo apuntaba Bruselas en el año 2000. Era un aeropuerto beneficioso para la región de Murcia. Era importante. Ha hablado el presidente Garre esta tarde aquí también de la parte… Señora González, luego hubo un buen día. Termino, señor presidente. De la parte de agricultura. También, como sector estratégico, se va a haber beneficiado por el acuerdo al que ha llevado la Consejería de Obras Públicas con los exportadores hortofruticolas de nuestra región. También solo va a reportar beneficios para nuestra región. Y ustedes lo saben, beneficios para nuestra región. ¿Qué hacemos, señorías? ¿Lo destruimos? ¿Lo destruimos? Pues no, seguimos trabajando para su apertura. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, seguir trabajando y mostrando nuestro apoyo incondicional al Gobierno del Partido Popular, porque este Gobierno del Partido Popular es el que sacará y definitivamente hará que el Aeropuerto Internacional de la región de Murcia sea una realidad. Y, señor portavoz de Izquierda Unida, ha preguntado por el nombre del aeropuerto. Este grupo parlamentario ya presentó una iniciativa y está registrada en esta Cámara. En mi segunda intervención le daré el nombre. Y, si no, tiene usted de mi rueda. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es su turno de contestación. Señor presidente, es su turno de contestación. Gracias, señor presidente. Señorías. Gracias, señor presidente. Gracias.